Bueno Isabel, primero quiero agradecerte de verdad la atención que habéis tenido con los medios de comunicación por el público, ya sé que la tenéis todos los días de vuestra vida es un restaurante con solera que lleva muchísimos años ¿Cuántos años Isabel? Bueno, primero gracias por esta noche A usted, a usted Pues casi 50 años, empezó mi abuelo con mi padre Medio siglo ya Casi, o sea entre unos 45 y 50 años Claro, tú coges la rienda también Hombre, todavía no, todavía está mi padre, pero a ver, ¿qué pasa? Bueno, esta noche ha estado a cargo tuya toda tu responsabilidad y te vemos que ha estado con todo el mundo atendiendo, que no le falta de nada que quería, que si esto, que si lo otro, bueno, que ha estado, pero vamos, ha dado la talla total Muchas gracias, ¿a usted qué vaya a decir? Bueno, a los enamorados tengo que decir que nos había obsequiado también a la entrada con unos corazones, que es de la familia también, ¿la ha hecho tu tía? Mi tía, que también es más graciosa, Mariana Guerrero Mariana, donde quiera que esté Mariana, qué bonitos los corazones, de verdad, eres un artista, ¿eh? Como toda la familia aquí, la sartén realmente es un restaurante siempre que está deseada por sus carnes hemos comido unos solomillos, ¿habéis preparado este menú especialmente para hoy? Sí, es el menú para hoy, y aparte es la especialidad del solomillo de cerdo adobado, es la especialidad de toda la vida aquí es adobado a la brasa, el adobo lo inventó mi abuela lleva muchas especias y desde entonces la verdad a la gente le encanta Por eso dice, algo tendrá el agua cuando la bendice y el restaurante La Sartén es un emblema en Benavís porque todo el mundo que va a Benavís haga La Sartén, es que es el sitio más emblemático que hay en esta zona La verdad que sí que no nos podemos quejar, gracias a Dios, por ahora ¿Y esta iniciativa de tener, pues, actuaciones en directo, la vais a continuar? Yo espero que sí, la verdad que hoy ha reaccionado la gente y a ver qué tal más adelante, a ver... Hay que moverse, claro que sí, a ver qué tal Un mensaje para este día de los enamorados, para todos los enamorados, por cierto, Isabel, ¿estás enamorada? Yo sí Un mensaje para los enamorados, ¿cómo fomentamos el amor, Isabel? Pues nada, mucho amor, yo es que para mensajes, la verdad, no sé, pero amor... Hay que regalarlo, hay que regalarlo todos los días, así como lo mantenemos, como las plantas, ¿eh? Que el día de los enamorados todos los días a quien esté enamorado, claro Así que hay que enamorarse Bueno, tengo que decir, ella es mi hermana, la pequeña, es ganadora de un concurso, segundo premio de costelería Es muy buena costelera, ¿eh? Tenemos que hablar con ella, a ver, que siente aquí un poquito con nosotros ¿Cómo se llama tu hermana? Carmen, Carmen Carmen, vente aquí un poquito con nosotros Hola, buenas ¿Qué tal, Carmen? Bueno, fíjate que eres premiada con premios de costelería, ¿no? Que antes, antiguamente, las mujeres, que íbamos a pensar que las mujeres incluso fueran a un bar Y hoy día con premios y todo, Carmen, qué bien, enhorabuena Muchas gracias Sería de costelería, bueno, un concurso de cerveceros Tuve que inventar un concurso ¿Y era como tirar la cerveza? ¿Cómo fue ese premio? Eh, a ver, mi costel tenía dos colores, se llamaba lavanda y era dorado y color morado ¿Cómo se consigue ese contraste? Pues echándole hielo pilé, bueno, ahí con una cucharilla movedora también intentando echar La verdad es que tenía su técnica Bonito pero complicado, ¿no? Sí Y aquí, bueno, una noche fantástica en la que hemos disfrutado De verdad un buen servicio, una buena comida Y ya el broche de oro también, pues con estas canciones del grupo Azahara ¿Vais a seguir con esta iniciativa en el futuro? Pues claro, la verdad es que sí, porque mover tanta gente para que venga aquí Para que vea todo esto, la verdad es que sí, es muy buena idea Veraví es que parece un cuento de hadas, ¿eh? Veraví es un pueblo que es una ciudad preciosa Y encanta ya, y luego te vas con este recuerdo Aquí viene muchos extranjeros y españoles, ¿no? Que lo que me ha gustado mucho del restaurante, Carmen, es que he visto muchos españoles Porque normalmente vas a un sitio y siempre hay muchos extranjeros Pero aquí predomina mucho también los españoles, ¿no? En este recurrente Sí, vienen, suelen venir muchos familias de, padres de familia con sus, los niños, todo Los domingos Pues nada, que sigas viniendo aquí al restaurante de la Sartén, Carmen Enhorabuena por tu premio de tu concurso Y enhorabuena también por el restaurante, por lo bien que lo lleváis Que nos habéis tenido divinamente y estamos encantados, muchas gracias Muchísimas gracias